Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que muy bien, estoy muy contento porque estoy con un excelentísimo actor ¡Humberto Vane! ¡Humberto Vane! ¡Hola, qué tal, bolas de vamosos! Pónganse a hacer algo de provecho ¡Woohoo! Sí, soy Winnie Pooh y vengo de los bosques de los cien acres ¡Yomi, yomi! Ciudadanos de Duloc, a partir de este momento instituyo que esta página será la más vista de todo el mundo ¡Ay, Wazowski! ¡No hiciste tu papeleo, oíste, Wazowski! ¡Lleno tu papeleo está tanto en el escritorio, Wazowski! Yo fui Nemo y él fue el dentista ¡El dentista! ¡Darla! ¿Qué me trajiste aquí? ¡Un pescado! ¡Es un pescado rayado! ¡Hola, pescado! Nemo ya creció, ni modo ¡Chimichanga! ¡Kick Butowski! Esta no es mi voz normal, estoy afónica, ¿eh? No nos aprecian nunca, no nos quieren ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Sutopia! ¡No se la pierdan! ¡Ay, yo! Y su llamada será transferida al buzón ¡Híjole! Y la verdad, cuando la escuchamos, no sé si te pasa que a veces dices, ¡híjole! ¡Esta señora, cómo no! ¡No me cae! Pero no solamente cuando la oyes por teléfono, está tan bien así ¡Y tú hacías ahí! ¡Jame, me ves! ¡Santo! ¡Énanse ahora o prepárense para luchar! ¡Ay, madre na bonita! Oye, hiciste la voz de Jake, ¿no? Ajá ¿Haces la voz todavía? Jake sigue la serie, obviamente ¡Ajoy, compañeros! Hola, Jimena Domínguez, yo soy Jack Sparrow Te mando un saludo muy grande desde aquí, desde el Perla Negra Estamos buscando al maldito mono, pero no aparece Adiós ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reciban un saludo del duende verde! ¡Ja, ja, ja! Querido Jessy ¡Reciban un tigajito! ¡Saludos de tu amigo el perro! ¡Señor caro de papas! ¡Soy papa casada! ¡Soy papa casada! ¿Como Goofy? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Saludos a ti! ¡Cuántos saludos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Rals, el demoledor? Rals, yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. ¿Sabes de los primeros de Disney había el asistente del emperador de Mulan? ¿Qué era lo que decía? ¡La familia Chauve! ¡Un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército! ¡Oh, no! ¡Yo no! ¡Grito como niña! Y el que les sorprende, y creo que nos sorprende a todos, es Miss Piggy de los Mopets. Este señor que ven aquí, hacía Miss Piggy. Y se han de preguntar, ¿cómo rayos lo hace? Pues lo hace. ¿Listos? ¡Chequen! ¡Oh, ya están ahí! ¡Oh, los quiero mucho! ¡Kisi, Kisi! ¡Oh, sí! ¡Uy, me encanta, Zarpón! ¡Memito, ponte! ¡Uy, papacito! ¿Y te acuerdas una vez que Finia se entrevistó a Miss Piggy? ¡Fue épico! ¡Fue genial! ¡Oh, sí! ¡No vengo preparada! ¡Oh! ¡Maquillaje! Un sano que come, que le dan sal y... ¡Te dije que sin sal! ¡Ja, ja, ja! ¡Es buenísimo ese! ¡Ese 33-12! ¡Use 33-12! ¡Ese es George Sanders! ¡Un niño voló sobre mí y destruyó todo con su rayo láser! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Un mono rojo así! ¡Que era argentino! ¡Y salía dos luces! ¡Conejo de Winnie Pooh! ¡Oh, ja, ja! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Aquí estoy con Memo Aponte! ¡Y desde un reino muy, muy lejano llega la princesa Blanca Nieves! ¡Aunque vive con siete enanos! ¡No es chica fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Y también está la princesa Fiona! ¡Aunque de diez una bella dama por las noches se convierte en un temible oso! ¡Este lo amamos al rey Julian de Madagascar! ¡No! ¡Pero ese tienes que hablar con su representante! ¡Ah! ¡Por qué no es tan fácil! ¡Eh, por favor, no me toques los pies, Memo! ¡Quiero moverle bote! ¡Quiero moverle bote! ¡Quiero mover mi bote! ¡Me gusta! ¡Mueve! ¡Hiciste a Ana en Frozen! ¡Nada más! ¡Sí! ¡En el éxito de Frozen! ¡Fue una locura! ¡Fue increíble! ¡La verdad amé a esa persona! ¡Hola! ¡Soy Ana de Frozen! ¡Estoy con Memo y estamos grabando un video súper cachubia! ¡Y les canto un poco! ¡Venga! ¡Y si hacemos un muñeco! ¡Hay un personaje súper importante que tú hiciste en la película llamada Zutopia! ¿Nos puedes platicar de esto? ¡Sí! ¡Se llama Judy Hobbs! ¡Hola! ¡Soy Judy Hobbs! ¡Y estoy en persecución! ¡Chu-chu! Por ejemplo, de Ham de Toy Story, que lo queremos mucho de próxima vez Sí, tú me quieres, pero yo no te quiero a ti Porque para ti soy el señor Dr. Tocino ¡Eso pedrófica piedra! ¡Eso pedrófica piedra! ¡Gia-pa-da-ba-du! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Les traigo un saludo de bárbaros de piedra dura! ¡Gia-pa-da-ba-du! ¡Ah! ¿Cómo estás, papá? Ah, bien, hijo, pórtate bien Porque yo estoy haciendo un... una cosa científica Voy hasta el universo Voy a volar y pues tengo un aparato precioso Acá tenemos a Cristina Hernández ¡Hola! Ella hace la voz de alegría de intensamente ¿Y si eres muy alegre? Muy alegre Soy alegría y adoro tener la tristeza en el círculo de la tristeza ¡Hoodie! ¡The Toy Story! Hay una serpiente en mi bota Alguien envenenó el abrevadero O también haces un personaje que se llama Mickey Mouse Y lo conozcan, digo, creo que sí, ¿no? Yo creo que no, mi querido Memo ¡Ja-ja! Y allá arriba está Minnie Mouse Y allá está Dianita Santos ¡Ja-ja! ¡Mini Mouse! ¡Hola, Mimo! ¡Ja-ja! ¿Cómo estás? También hice la voz de Bella Sí, yo hice la voz de Bella ¡Papá! ¡Hijo mío! Bueno, no eres mi papá Pero por la corriente australiana No, el que se fue por ahí fuiste tú Nadaremos en el mar ¡Guau! ¿Puede ser la voz de Darth Vader? Memo, yo soy tu padre ¡No! Nada más y nada menos que Dory en persona Mi querido a Fati Valenciano Muchas gracias por venir ¡Hola! Todo se me olvidó ¿Y tú qué querías? ¿Tú quedas aquí, eh? Eh, yo hice la voz de Anemo hace 13 años ¿Te acuerdas? No, no, no me acuerdo ¡Ah, claro! Tú eres el hijo de Marlene ¡Hola, hola! Soy Hiro Camada de Grandes Ceres Estoy buscando Baymax ¡No lo encuentro por ningún lado! ¿Alguien sabe dónde está Baymax? ¿Beymax? Hola, yo soy Baymax Tu asistente médico personal En una escala de 1 a 10 ¿Cómo te explicarías tu dolor? Eh, ¿cero? Mira, el puño ¡Bah! Ay, no encuentro a Tadashi Mi hermano lo extraño mucho ¡Tadashi! ¡Aquí! ¡Tadashi! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Señoras y señores ¿Cómo están? Estamos nada más y nada menos que ¡Con Tatiana! ¡Hola! ¿Hiciste a Meg hace... ¿Cuánto fue? Creo que 20 años Somos la generación que creció con Hércules La neta Yo me llamo Meg Pero mis amigos me dicen Meg Bueno, lo harían si lo estuviera Creo que se llama Hércules Oye, ¿puedes cantarnos un pedacito? Creía ya haber aprendido Siempre el inicio es hermoso Mi mente dice Ten cuidado Porque no todo es maravilloso No, no, no No, no No sé Pero estoy buscando A mi precioso Les mando un saludo Muy grande Ya cállate No, cállate tú Enrique Cervantes Este es la serie famosísima Llamada Rocket Power ¿La recuerdan? Espero que la recuerden Rey Rocket ¡Hola! ¿Cómo están amigos? Vamos a patinar Al medio casco Mojojojo Hola Yo soy Mojojojo Noé Velázquez ¿Qué onda? Él es la voz de Disney Channel ¡Wow! Él era un chico que tenía muchos podcasts En el maravilloso mundo de Disney A continuación Timón y Pumba ¿Vieron Big Hero 6? Él es Fred Seis magníficos guiados por Fred El líder Fred Los ángeles de Fred Los ángeles de Fred La mansión Fuster Hiciste la voz de Blue Era un amigo imaginario Pero Blue solo me decían mis cuates Porque mi nombre completo era Blue Regar Q. Kazoo Estoy buscando al señor conejo También grabaste fanáticos de Lilo y Stitch El novio de Nani Nani, yo no soy médico Pero sé que un par de tablas Y grandes olas Pueden cambiar esa cara ¿Cómo estás? Yo soy Estúe ¿Por qué no me ayudas a matar a Loez y al gordo? ¡Liribarba! ¡Hola! ¿Tú haces a Daisy? ¡Soy Daisy! Este muchacho Conoce a todos los sobrinos Pero por favor no los traigas El sábado Voy a descansar ¡Lizzy McGuire! Ay, soy Lizzy McGuire Y estudio con Gordo Y con... Ay, todos mis amigos Y estoy enamorada De Ethan Croft ¿Cuál ha sido el personaje Que más te ha gustado doblar? Ay, eso es muy fácil Pues Carlitos Porque eso es lo más fácil del mundo mundial Aunque Carlitos siempre es muy temeroso Lo más fácil del mundo es Carlitos Porque Carlitos A pesar de que le tiene miedo a los payasos Eso es muy, muy peligroso Es horrible No me traigan un payaso En las fiestas a mí no me gustan los payasos Con el señor Mario Castañeda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oye, pero si las traes vueltas locas con ese Goku, ¿eh? ¡Jame, jame, jame! ¡Oh! Oye, ¿podrías aventarte una línea de Robert Downey Jr? Playboy, millonario, filantropo Oye, también los pingüinos de Madagascar Y ella hizo la voz de la bella ¡Melly G! ¡Oye, amigos! Que el lugar simple y aburrido Siempre es como el día anterior Que el lugar solo gente simple Que despierta así Ahí está el panadero y su rutina Su mismo pan sale a vender Las mañanas son así No ha cambiado nada aquí Es mi vida provincial La bondad descubro ahí Aunque al principio rudo y malo lo creí Ahora sé que él no es así No sé por qué yo esto en él jamás lo vi Su calidez, alarma Ya sabrán por qué Pues justo aquí Él un gallardo príncipe ¿Ustedes vieron las crónicas de Narnia? ¿Recuerdan a Edmund Pevency y a Lucy? Ella hizo a Lucy y yo hice a Edmund Peter, Peter, despierta Peter, levántate Si está, lo volví a ver Narnia está en el ropero Yo se los dije Ay, Lucy Sí, en verdad Ya vete a dormir No existe Narnia En verdad No le creas, Peter Vámonos ya No existe nada de eso El Rey Lui King Lui Es como se llama King Lui A mí no me engañas, cachorro Un trato hicimos tú y tú Y dame luego, luego El hombre del fuego Para ser como tú Oh, we do Quiero ser como tú Por tu salud Dímelo a mí Estoy con Enrique Rocha Cuando me llamaron para ser La Bagheera Diste una gran lucha, amigo Una gran lucha Y donde formaron surcos Con sus colmillos Conocieron los ríos En mi vida He visto muchas cosas en la selva Pero esa noche vi algo Algo que jamás olvidaré Eres, eres Minnie Mouse Ajá, soy Minnie Mouse Moisés Palacios Hola, ¿cómo están? Es Jadindón ¿Y qué hablamos? Sí, todo Su majestad, por favor Daos prisa Qué bella está por llegar Y la señora Fox Ya puso la mesa Lumier Quítate de aquí Que me vas a quemar Randall Wazowski, ven acá Cuando la manecilla grande Este arriba Y la otra este abajo Es que son las cinco de la tarde Este, hiciste Ultrón Vengadores Arrodillense ante mí Porque voy a acabar Con el planeta Tierra Voy a acabar con la humanidad Para que este planeta Sea el mejor Tú haces a Foxy Saludos de todos los chicos De los Muppets A todos ustedes Y especialmente de mi jefe De mi jefe la rana Kermit Romina Marroquí Carmen Saray ¡Juntas! Porque Frozen ha sido Bueno, el éxito De los últimos tiempos Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin vuelta atrás ¿Qué más da? Elsa Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente Piden y trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco Vuelve a tu hogar Debes vivir Y disfruta el sol Las puertas, Beatriz Sí, pero... Lo sé Qué buena es Tu intención Yo sola estoy más libre Soy también Aléjate y sálvate de mí No hay salvación Que no hay salvación Creo que no sabes Qué pasó Qué es lo que pasó En casa la nieve Es peor, peor, peor ¿Cómo? De algún modo Enviaste el invierno eterno A todas partes ¿A todas partes? Pero puedes descongelar Arendelle Claro que no Y me había faltado El más importante de todos Y uno de mis grandes maestros Porque la verdad No lo quiero mucho Don Francisco Colmenero Te hizo una película Que seguramente Ustedes conocerán Que se llama El Rey León Hakuna Matata No manches Yo amo ese personaje También hizo a Goofy Muchos años ¿Cómo les va? Soy Goofy ¿Puedes hacer a papá pitufo? Pitufitos ¿Cómo están? Yo tengo 101 pitufitos Y una pitufina Es un problema La de los cuentos de Disney Que ustedes la busquen Y así El príncipe y la princesa Se casaron Se fueron a vivir a su castillo Y colorín colorado Este cuento se ha acabado El príncipe y la princesa El príncipe y la princesa El príncipe y la princesa El príncipe y la princesa